yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y gente hoy sí que estamos en un vídeo bastante interesante y es como tener más rendimiento en la p si se ve en este vídeo hasta el final y siguen estos consejos créanme que van a tener el doble el triple y van a atacar como todos unos profesionales en lo que es la p y vayan tomando apuntes y anoten todo lo que yo le voy a decir obviamente de repeticiones de fondo le voy a mostrar de esta operación para que ustedes mismos vean cómo la la opesta ha estado mejorando teniendo en cuenta de que nosotros estábamos en un nivel bastante bajo pero hemos venido ascendiendo con estos consejos que les voy a dar el primer consejo y más importante y va más fijado para lo que son los niveles bajos y es que no coman celdas si tú eres nivel bajo y piensas que de pronto estás ayudando estás colaborando comiendo celdas créeme que no estás haciendo mucho amigo porque es que si comes celdas es casi lo mismo que nada porque es que mejor dicho está restando está restando a lo que es los ataques está restando demasiado porque es que si tú te pones a tragar celdas lo que son niveles altos que tienen una buena cañonera o son suqueros en en tu fuerza operativa estos no van a tener de dónde sacar energía y así no vamos a poder bajárselo a las bases y con full sucas así que ya saben no coman celdas y el segundo consejo es practicar tus ataques en desafío o así sea limpiando el mapa antes de atacar en op yo recomiendo que media hora antes estés activo en el juego para que para que no vayas a entrar frío a lo que son las op sino es que entre es fuerte e intenten entrar potente a lo que es la op como siguen de intentar entrar fuerte a la op intentar entrar ya caliente como dicen por ahí ha calentado y así haber practicado ataques y que no te la vayas de pronto a ir mal por culpa de que no practicaste o no tuviste un rato activo de sea practicar el desembarco con suca sea practicar cómo vas a utilizar las tropas o no sé pero intentar practicar lo que tú vas a hacer en operaciones así sea limpiar minas correctamente eso también puede ser practicado mi gente y este truco y la verdad este truco es como un truco universal en este juego sea para cualquier evento sea para op sea para doctor te este truco sirve para todo mi gente y para tener un buen rendimiento es casi que obvio que necesitas estatuas rojas y estatuas moradas y si se pueden dopar dos para estas estatuas y por qué te digo porque necesitamos estatuas rojas y estatuas moradas la sencilla razón de que si en una p que que lo lo de la gracia de la p es el ataque atacar bien no y si nosotros tenemos estatuas rojas y estatuas moradas estamos aumentando el porcentaje de energía y el porcentaje de vida de nuestras tropas y esto queda o qué hace de que nosotros podramos tener un mayor rendimiento y es que a veces las estatuas nos suben un nivel de nuestras tropas y no nos damos cuenta mi gente no nos damos cuenta y eso es lo que les quiero decir que que coloquen ese tipo de estatuas para sus operaciones y vamos con el siguiente estoy mostrando la mayoría de los azules y uno que va al frente de los azules así para que se pueda ver y vamos con el cuarto y este es el que yo más recomiendo para los que son niveles medio medio bajo y es desbloquear el mando universal de la capitana una vez uno ya tenga la capitana lo primero que tiene que buscar para hacer es desbloquear el mando universal y para qué para bajar defensas como los lanzas los conmocionadores y otras defensas ojo ojo con este tip que le voy a dar ahora y es que con el mando universal no se pueden bajar prototipos y tener mucho mucho cuidado con lo que son el microondeador y la torreta simu ya que esto pegan a través del humo y complican bastante a veces cuando nos pegan a través del humo nos pueden matar a la capitana mi gente así que ya saben no dejen nunca pasen por al lado de una torreta simu o de un microondeador con la capitana y vamos con el siguiente que ya sería este el número 5 y es para niveles bajos y es que la mayoría de las veces los niveles bajos que hacen lanzar pura cañonera no porque yo soy nivel bajo y se excusan por eso mi gente si ustedes se siguen excusando de que no porque yo soy nivel bajo vieron vieron aquí tenemos el ejemplo este es el microondeador y vieron que le pegó a través del humo es por eso porque tiene esa habilidad pega a través del humo pero bueno y si ustedes se siguen excusando de que no de que no puedo no no van a lograr ningún avance mi gente pero que les digo yo que si pueden si pueden y no es que no pueda sino que a veces no 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 quieren desplieguen tropas pase lo que pase mi gente desplieguen tropas no importa pase lo que pase así sea que de pronto se bajen una estructura una torre así van aprendiendo y van tomando cada día más las riendas de atacar en op y la verdad es que sea todos tuvimos que haber pasado por el nivel bajo yo por ejemplo nunca me excusé de que era nivel bajo para no desplegar tropas que de pronto se gaste toda la cañonera limpiando minas ok la verdad que limpiar minas es algo bastante esencial en el juego pero siempre hay que desplegar tropas y ya saben gente no no evitemos las excusas lo máximo posible para así poder avanzar y el quinto consejo es si en tu fuerza no hay suquero o gente de ataque full suca ustedes pueden ver aquí que aquí la mayoría ataca menos yo conviértete tú conviértete tú en el que lleve el full suca a tu fuerza operativa tú sea tú tienes que intentar atacar full suca para que así sea se animen los demás de tu fuerza operativa a atacar con suca que no seas tú el único sino ya después el líder si tú no eres el líder o de pronto otro jugador se van así animando a ir atacando full suca y la verdad es que desde el momento que la mayoría de la gente empieza a atacar full suca el rendimiento de tu fuerza va a ser mayor obviamente siempre se necesitan los que ataquen matosucas o los que ataquen tanques que son los que hacen debida limpieza y por eso es que una fuerza operativa es como una familia porque todos dependemos de todos por decirlo así para algo una función en específica todos tenemos nuestra función sea lo que sea y el séptimo consejo es que le den like y se suscriban mi gente y el octavo consejo es que siempre haya alguien o un jugador que más o menos logre identificar por dónde se puede entrar en cada op acá está el amigo curti que es el que coloca las notas y nos da una guía una pequeña guía para que nosotros podamos identificar lo que nosotros necesitamos en un ap obviamente la mayoría de mis ataques son más de limpieza para limpiar lo que son las operaciones y mi gente vean que ya voy a mejorar la azúcar al 3 y una vez se terminen de mejorar lo voy a dar otra mejora y vamos a entrarle a la flota de harmer man para que no nos baje este diseño pero el segundo si como lo hace siempre aunque con el como le hemos dado una paliza bastante grande a lo que son sus primeras fases desde que nos tocó el conmocionador y vamos vamos que le estoy mostrando esto ya simplemente para que ustedes lo vean porque es que yo a esto no le puedo sacar por decirlo así un video porque es que no 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 puedo mi gente yo a esto con harmer man no puedo de la fase 2 o a veces ni a la fase 2 logro superar y vamos a ver si no la supero la primera vez la segunda creo que menos obviamente y vamos a ver con qué vino este harmer man y esto y esta es la combinación que más me molesta cuando me ataca así con soldaditos y médicos la verdad y gente no ya no ya no destrozó este harmer man vamos a ver cómo cae mi diseño una cantidad de soldados abismal este harmer man es lo más bestia y mi gente vamos a ver qué portotipos llegaron el día de ayer la torreta simo y estoy que me la coloco para mostrarles algo pero bueno mi gente hasta aquí el video de hoy y como digo siempre como comenzamos terminamos